Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Las hermanitas Kardashian-Jenner se han quitado la ropa infinidad de veces en Instagram. De hecho, los perfiles sociales de todas ellas están saturados de imágenes sexys en las que se les puede ver portando prendas reveladoras o de plano diminutas. Sin embargo, aunque sus fans ya se encuentran más que acostumbrados a sus atrevidos posteos, sin duda nadie estaba preparado para la reciente sesión de fotos que ha lanzado Kim con la intención de promocionar la nueva campaña de su marca de lencería Skims, aunque en esta ocasión el furor no es por ella, sino por el par de atractivas modelos a las que ha reclutado, Kourtney Kardashian y Megan Fox. La estrella de Transformers y la Socialité aparentemente se han hecho muy cercanas. Esto después de que sus novios Machine Gun Kelly y Travis Barker se hicieran amigos, por lo que a Kim le ha parecido una magnífica idea unirlas para protagonizar una promoción para su colección de tangas de Skims. Decisión que ha dado como resultado una de las sesiones de fotos más hot que hemos visto en mucho tiempo. En las imágenes que fueron compartidas por la propia Kim y que ya son virales, en estos momentos ambas chicas aparecen luciendo algunas de las piezas de algodón de la marca en escenas de lo más provocadoras, por ejemplo recostadas con el torso desnudo mientras se tapan el pecho con las manos, pegando sus cuerpos mientras muerden una misma manzana o dándose de comer cerezas en la boca. Todo esto claro mientras llevan puestas no más que unas pequeñas piezas de ropa interior, una serie de vistazos que como hemos dicho han enloquecido al público. Sin embargo, aunque la pareja cautivó a los fanáticos y amigos por igual en las redes sociales, algunos creen que la estrella de Keeping Up With The Kardashians se ha sentido intimidada ante la belleza de la estrella de Hollywood, por lo que ha recurrido, como es costumbre en su familia al polémico Photoshop para intentar mejorar su aspecto. Y es que si bien muchos han escrito en la sección de comentarios de la publicación elogios tanto para los artículos de Skims como para ambas famosas por sus físicos tonificados, no todos están convencidos de que las imágenes sean naturales. Una gran cantidad de cibernautas están arrasando con Kearney por aparentemente haber recurrido a un programa digital para mejorar algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, una persona atacó a la Kardashian escribiendo, las piernas de Kearney están extrañamente retocadas con Photoshop, ni siquiera se ven iguales entre dos fotos, mientras que otro escribió, hay una gran falla de Photoshop en el espacio entre los muslos de Kearney. Del mismo modo, un tercero preguntó si las fotos podrían estar más retocadas, al igual que un cuarto, quien comentó, espero que Kim despida al encargado de la edición. No obstante, los ataques no fueron solo hacia la fundadora de Push, pues también hubo quien manifestó su desaprobación hacia el aspecto de Meghan, acusando a los responsables de la sesión de haber abusado del aerógrafo y sentenciando a Kim por tratar de hacer ver a la guapa actriz como ella. El rostro de Megan Fox no se parece en nada a ella. Es tan triste, hicieron un maquillaje perfecto y la retocaron para que se pareciera a Kim Kardashian. A sus 42 años, Kearney Kardashian luce sumamente atractiva y tras comenzar a salir con Travis Barker, parece muy feliz y más orgullosa de su cuerpo que nunca. De hecho, su físico, increíblemente tonificado, continuamente ha sido motivo de aplausos, pues muchos consideran que de sus hermanas, ella es la que posee el cuerpo más real y menos modificado. Ahora bien, con respecto a la polémica, aunque los ataques de los haters nunca son cómodos, es evidente que entre la emoción por el candente posado de ambas chicas y la ahora recién surgida controversia del Photoshop, Kim Kardashian ha logrado su objetivo, y este es hacer que todo el mundo hable de su nueva línea de prendas de algodones Kim's. Así que bueno, por donde se vea, parece ser que otra vez estas chicas han ganado. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.